Hola buenas cibernautas, autobots, flora y fauna del ciberespacio hace rato que no vengo, bueno pues tuve unos días medio de vacaciones y demás y aparte no tenía mucho, así que bueno, vamos a arrancar con este que algunos me han pedido yo siempre por ahí a veces le simplifico el video con pasarlo rápido, que se yo pero después empiezan, ¿cómo sacas esto? ¿cómo haces para sacar lo otro? pero bueno, voy a hacer uno de estos así, que por ahí para algunos puede ser uno, después lo tienes ¿cómo desarmar? este destornillador, acá lo ven, destornillador, porque se le cayó el vidrio línea Volkswagen, línea Volkswagen, acuérdense, una verdadera bosta, ¿sí? se van a cansar, ya lo dije en varios videos, se van a cansar de cambiar los levantacristales del otro lado ya lo cambié, acuérdense, en este caso es eléctrico, pero supongamos que fuera el de manijita la manijita tiene un aro del lado de atrás, o sea, acá va a estar la manija y tiene un aro del lado de atrás se corre ese aro hacia arriba, track, que solo va a presión y sale la manijita, ¿sí? ok, se lo digo acá porque no la tengo acá en la manijita porque es eléctrico llave torque y sacamos tornillo, 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 tornillo tracate tenemos este de acá a mí me gustaría saber, ¿por qué mierda siempre? vos le das 20 vueltas y la última vuelta nunca sale pero bueno, algún día investigaré es como que, viste no puede haber algo fácil es como que el universo conspira todo el tiempo contra uno o sea, vos le das 200 vueltas y el tornillo no sale pero bueno no importa ya estamos acostumbrados, al principio puteado pero no sé ya le di 250 vueltas para sacarlo nunca sale, viste es como que alguien te lo agarra de atrás justamente para que te agarres una vena de la puta madre pero si no te agarras la vena, bueno acá abajo tiene dos son todos muy parecidos por eso muestro uno, ¿sí? entonces más o menos te vas a guiar con casi todos los modelos sacamos te vas a dar cuenta cuáles son cada uno porque los de abajo son rosca tipo plástico y los de acá arriba son rosca paso fino normal como si fuera un tornillo con rosca para que se entienda vamos a sacar esto de acá esto es una vez que están ahí le das un golpecito acá otro golpecito acá acá les muestro a ver este es el tornillo de rosca de plástico y este que está acá se ve ahí, ¿sí? bien el tornillo de rosca fino bueno, ya lo tenemos casi afuera ahora voy a agarrar un sacaclips por los paneles sacate sacate voy a traerlo ya estamos por acá sacaclips ¿sí? te vas a dar cuenta porque tiene esto acá yo me fabrique este más más pro digamos yo me fabrique otro de otro tamaño se lo pueden hacer ustedes con un estornillador viejo hay distintas formas ¿sí? yo cada vez que arranco a sacar un panel lo arranco desde acá abajo ¿sí? entonces vamos buscando el lugar acá sale ahí cuando encontramos el clip lo calzamos justo al medio y hacemos palanca tracate una vez que lo tenemos ahí tiramos para afuera y acá sale para arriba ahí acuérdense de no tirar para afuera esto ha metido ahí para que no haga ruido ¿sí? esto sale así ¿sí? todo ha metido acá a través de una ranura se ve ahí y entra ahí por lo general cuando lo saca se sale solo así que lo muestro para que se vea cómo entra y luego se mete en un ganchito ahí después vienen estas fichas que el hijo de puta que las hizo es un culiado porque le puso los la el el retén digamos la palanquita de retén la puso del lado contrario y esta peor todavía ¿viste? o sea cero quiero pensar en el en el que desarma esto ¿no? que ni ellos porque esto no debe tener ninguna herramienta más que ponerlo incómodo y esto que esto solamente viene con estas dos hay unos más full que vienen con todos en la parafernalia esto lo que hacemos es dejarlo por algún lado así con ese queda esto queda esto tenemos que tratar de mantener el guardapolvo lo más intacto posible este está virgen acá quedó un clip roto le saca y luego hay que reemplazarlo así que siempre tengan en cuenta que hay que ir a buscar y tener algunos siempre de repuesto ¿ves? siempre algunos se rompen es muy difícil sacar y que no se rompa ninguno esto lleva una cinta esto es de fábrica no se lo puso acá alguien esto es de fábrica le pusieron una curita una venda hipoalergénica acá lo mismo y luego a sacar esto lo sacamos con bastante cuidado sale bien esto hay que tratar de volver a pegar así que primera parte sacar el panel ahí le mostré cómo hacer yo creo que voy a hacer acá en este caso tengo que cambiar la máquina levanta de estales como ya les dije las máquinas de Volkswagen son una mierda y no las han reformado en otro video mostré una reforma que hago acá encontré parece ser que encontré una solución es muy muy reciente con lo cual todavía tengo que probar en el tiempo en muchos autos como para que decirles esta es la solución definitiva con esto no van acá es donde está el problema bueno los que hice todavía no volvieron así que evidentemente también o por lo menos estoy encaminando a la solución acá se saca parte esta del parlante que tiene dos cuadritos una de cada lado y ahí hay que intentar sacarlo lo más que se pueda y hasta ahí ya estaríamos en condiciones de sacar esto cómo sale salen estos tres tornillos y sale el motor solo no se asusten que sale solo el motor con el estriado interno y después en Volkswagen tienen puestos remaches ¿si? acá y acá si fuera la manual es muy posible que acá también tenga algunos remaches ¿cómo lo sacamos? bueno con un agujereador y una mecha eso ya más o menos todo el mundo sabe torniquete torniquete por acá torniquete por acá esto esto se cortó la linga o sea cuando viene con uno de estos así dice mira se me cayó el vidrio se trabó no sube más se cortó la linga 98% de los casos ya les digo es una verga no se piensen que están comprando un autazo ¿si? se los venden como si fuera un autazo pero es un gaver gaver normalmente se suelta primero el motor para poder estar cómodo con el vidrio porque a veces pasa que en este caso está arriba puede quedar trabado abajo puede quedar trabado al medio a veces rompe la bola esta fichita ya saben como es se mete acá un destornillador se empuja para abajo y sale sin romperla esto está en buenas condiciones la linga se enroscó acá lo que siempre les explico cada vez que esta linga se corta y ustedes lo echan a andar porque no se da cuenta o quiere subirlo o se desespera o que se yo la linga se mete acá dentro de la devanadora y la termina siendo percha ¿si? la rompe rompe la devanadora la devanadora es este este pedazo de plástico blanco que está acá es la devanadora es un devanador que junta la linga para un lado y al mismo tiempo la alarga por otro y hace todo el mismo juego todo el tiempo más o menos ya lo ven es bastante fácil esto sale a presión de acá y de acá sale a presión de acá y de acá se empuja para adentro agujereadora me echa de 6 de 8 le pasan acá al remache de aluminio hasta que le comen la cabeza y luego ya sale como está trabado el vidrio a ver si en este caso se lo puedo mostrar acá duele en el piso se puede ponerla bueno acá corre bien ¿si? ven como está trabado el vidrio lo meten acá en la cámara el vidrio está agarrado a presión de estas patas que están acá solo a presión ¿si? y esta es un bracito que se corre para acá nada más también con mucho cuidado no fuerte porque se parte ¿si? entonces hacemos fuerza ahí una vez que lo tenemos acá metemos un destornillador por acá y no hacemos palanca así ¿si? sino que lo giramos despacio hasta que se suelta lo mismo del otro lado es un poquito más complicado porque no hay mucho lugar pero también se hace y ahí tenemos suelto el vidrio ¿si? lo tenemos suelto y ahora corre libre a través de las colisas ¿si? corre libre a través de las colisas no hay ningún tipo de problema acá si quieren mientras arreglan le pueden poner los ganchos pueden volver con el famoso destornillador como más les gusta acá le vamos a tener que poner una trabita porque se va a ir a la boca bueno espero que les haya servido después lo vuelven a armar acuérdense de volver a poner el guardapolo no lo rompan no lo arranquen porque yo siempre veo que lo arrancan lo hacen mierda tirá todo que no pasa nada y después el auto entra a tierra por todos lados porque ¿qué son? ¡un agaber! nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!